Muy buenas tardes, día lunes estamos comenzando la semana en vivo para repasar junto con ustedes y nuestros panelistas las noticias, los temas que hoy nos plantean como relevantes los medios de comunicación y también las redes sociales, donde aquí en la primera edición de Panorama U. Panorama U. Ayer se concretaron las elecciones en nuestra provincia, como saben, y esto es tema de etapa hoy a nivel nacional y también local. A nivel nacional, tanto Clarín como La Nación y Página 12 hacen referencia al triunfo de Frente Cambio a Mendoza. Clarín concretamente plantea que la oposición unida venció al kirchnerismo en Mendoza. La Nación, por otro lado, plantea que la alianza opositora venció a Mendoza. Y Página 12 titula Mendoza a la Radicheta, también en referencia al triunfo de Frente Cambio a Mendoza. En el plano local, el nombre de Alfredo Cornejo se destaca en el tema central de etapa de los Andes, Diario 1 y El Sol. Los Andes titula a Cornejo es el próximo gobernador. Por otro lado, Diario 1 sostiene que ganó Alfredo Cornejo. Y Diario El Sol simplemente titula Cornejo gobernador. Ahora nos metemos de lleno con toda la información junto con Cintia Amecia, nuestra panelista de medios. Claudio Barros, nuestro panelista de redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Sofía? Muy bien. Y hoy nos acompaña Gabriela Chepi para brindar datos acerca de todos los temas. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Jornada intensa la de ayer, ¿no? Muy intensa, sí. Hasta la noche. Hasta largas horas de la noche. Comenzamos entonces el título, como decíamos, a nivel nacional y local es el triunfo del Frente Cambio a Mendoza. Exactamente. El título y lo que ha acopado todas las tapas de los diarios a nivel nacional y local fue el triunfo de Cornejo, las elecciones en Mendoza. Si bien en el país hubieron dos elecciones, la de Tierra del Fuego de Mendoza, realmente ha sido la de Mendoza la que ha tomado preponderancia no solo en los medios locales, como era de esperar, sino también en los medios nacionales. En el caso de Clarín, en realidad todos lo tienen como titular, las tapas nacionales. En el caso de Clarín lo tiene como tema del día. Unida, la oposición venció al kirchnerismo en Mendoza. Es la que nombra de una manera, como suele hacer, el tema de que el kirchnerismo fue vencido. Por otro lado, la Nación habla de que la alianza opositora venció en Mendoza al candidato kirchnerista, también es el titular. Y como decía Sofía, página 12 también, con una foto grande del triunfo de las elecciones mendocinas, dice Mendoza a la radicheta, también un titular. Y por otro lado, a nivel local, las tres tapas de los diarios, Los Andes, Uno y El Sol, también reflejan lo que pasó durante el día de ayer en las elecciones en Mendoza de gobernador. Los Andes habla de que Cornejo es el próximo gobernador, es lo que anuncia y dice también que habrán fuertes cambios de signo político. También Uno dice que ganó Alfredo Cornejo y dice que la UCR vuelve al poder tras ocho años. Y El Sol también, bueno, nombra que Cornejo es el nuevo gobernador. Es interesante que a nivel local es el nombre de Cornejo lo que está en los títulos, mientras que a nivel nacional se habla de Mendoza, de la alianza opositora. Exactamente, tiene que ver por supuesto con la cercanía de la noticia, que es como que nosotros tenemos más conocido el nombre del gobernador, es más, y recordamos que en algún momento algún diario nacional se confundía los nombres de los dos candidatos entre Cornejo y Bermejo. Bueno, en este caso las tapas provinciales han dejado bien aclarado quién es el nuevo gobernador. Gabriela. Bueno, como bien destacaba Cintia, Mendoza tuvo más preponderancia en los medios nacionales que Tierra del Fuego. Esto es por dos cuestiones, primero por el peso político que tiene Mendoza a la gravitación a nivel nacional, y en segundo lugar porque Mendoza era una de las provincias claves en donde ayer por primera vez triunfó una alianza opositora frente al oficialismo nacional. Por eso estaban todas las lupas puestas en Mendoza. Lo cierto es que anoche Alfredo Cornejo conseguía el 46,43% de los votos, Adolfo Bermejo 39,42% y Noelia Barbeito, la candidata del Frente de Izquierda de los Trabajadores, 10,39%. El Frente Radical, que logró conformar el radicalismo junto a otros ocho partidos, que se llamó Frente Cambia Mendoza, ganaba la gobernación de la provincia por siete puntos, el doble casi que las pasó, de lo que ganaron las pasó. De esta manera cambia el escenario político de la provincia. Francisco Pérez tuvo que gobernar con una legislatura en donde en ambas cámaras estaban muy ajustados los números, pero va a cambiar esto, porque van a ser mayoría, el cambio a Mendoza, o sea, el radicalismo va a ser mayoría en la Cámara de Diputados con 25 legisladores contra 19 que le quedan al Frente para la Victoria y 4 que le quedan a la izquierda. En Cámara de Senadores va a pasar algo similar, porque va a tener 21 legisladores contra 15 que va a tener el Frente para la Victoria y 2 el Frente de Izquierda, ¿sí? O sea que en ambas cámaras logran la mayoría, una mayoría suelta, incluso para conseguir el dos tercios de los votos que se necesita para la ley de esclaves como un endeudamiento. Esto que planteas, Gabriela, justamente ayer nosotros en la transmisión que realizamos con Señaluz, justamente en vivo, planteábamos, hablábamos acerca de cómo se modificaba el mapa político en Mendoza a partir de estas elecciones y sobre todo el resultado, ¿no? Así es, se modifica de manera impactante en la legislatura, como ya dijimos, pero también en las comunas, ¿sí? Porque ayer tenían 5 comunas los radicales y pasan a tener 10, duplicaron la apuesta. Mientras que Luján y San Carlos quedan en manos del PDE, que también es del Frente Positor, ¿sí? Y además, por otro lado, quedan 6 en manos del justicialismo cuando tenía 12, o sea que perdió la mitad. De todas maneras, no logran pasar un récord histórico que lo hizo Felipe Daber durante su gobernación cuando se quedó con 16 comunas en manos del radicalismo, pero es un triunfo destacado. Claudio, ¿en redes sociales? En redes sociales, en esta primera parte, vamos a hablar de los candidatos. Porque la verdad es esta, los nombres de los candidatos, elecciones Mendoza, todo ayer había copado las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, no hablaban de otra cosa. Y sobre todo también porque los medios iban actualizando mucho ese minuto a minuto, en realidad durante todo el día, pero sobre todo cuando arranca esta jornada, digamos, ya del recuento, una vez que cierran las mesas y demás. Bueno, aquí estamos viendo algo un poco contundente. Esto tiene que ver con el Bermejo, que finalmente pierde. Esta foto pertenece al diario 1, es lo que terminan compartiendo a través de sus redes sociales. Entonces, varios medios tienen una foto, pero muy pocas han sido tan contundentes como esta. La verdad es que se volvió muy compartida, muchísima gente la estaba usando, algunos la estaban usando obviamente para hacer algunos chistes, pero fuera de eso es como la cara que queda finalmente del PJ en Mendoza después del anuncio o el número de votos. Finalmente, otros que sí tuitean y mucho, fueron los ganadores. La cuenta de Cornejo fue una de las que más se movió ayer durante todo el día y luego también durante la tarde, una vez que se conoció el triunfo y decía Diálogo, eso necesitamos para gobernar. Agradezco el llamado del gobernador y el candidato del FPV, puso en su cuenta. Después dice, un agradecimiento especial a mis padres que están llegando a la ciudad y a mi esposa Lucía, que es artífice de la hermosa familia que tengo. Y finalmente, son varios tweets, lo he resumido así, gracias nuevamente a todos aquellos que conforman el Frente Cambio a Mendoza, a quienes militaron y a quienes fiscalizaron hoy. Hashtag, el cambio llegó. No fue el único, también la electa vicegobernadora de Mendoza, Laura Montero, también usó las redes sociales para compartir algo. Ahí vemos una foto de ella, dice, gracias Mendoza, feliz y emocionada. Previamente eso había puesto gracias a todos los mendocinos, gracias de corazón. Y había también compartido una de las fotos que se estaban utilizando para la campaña. Como decía, muy activa esta cuenta. Y no fueron los únicos porque también los otros que se quisieron pegar un poco a este festejo también lo hicieron a través de las redes sociales. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, va a quedar redundancia, es Macri. Macri que estaba en Mendoza, pero a su vez también ya estaba a su cuenta tuiteando esto. El cambio ganó en Mendoza. Felicitaciones a Alfredo Cornejo y a los mendocinos. Y algo que me llamó la atención, que me lo comentabas fuera del aire, es el horario. Sí, 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 muy temprano él ya estaba felicitando. Y esto fue muy llamativo. Todavía no eran las 8 de la tarde y él ya estaba felicitando a Cornejo por el triunfo. O sea que esto claramente evidencia que manejaban los números que el resto, ni los medios ni la gente todavía no conocían. Y otro que también aprovechó la red social para saludar fue Ernesto Sanz, que le hizo una foto, una especie de compendio de fotos de lo que pasaba ayer. Y dijo, la Unión hizo un triunfo histórico en Mendoza. La Unión hace. Ese eslogan lo tiró, pone su nombre con su propio logo. Y unas fotos de lo que estaba ayer mostrando algunas de las caras triunfantes de la jornada. Del lado del oficialismo actual, que pronto será la oposición, nada. Nada, silencio, las cuentas de Bermejo, de Paco Pérez, del gobernador Francisco Pérez y otros, nada. Desde la mañana solamente reflejan el momento en el que fueron a votar, algunas opiniones de la mañana. Luego pasaron horas y hasta este momento no hay absolutamente nada de movimiento en esas cuentas. Cintia, ¿qué más podemos comentar? Podemos comentar siguiendo lo que dice Claudio con respecto a Bermejo, la foto que salió en algunos medios y también esto del silencio en las redes. Sí, Bermejo se hizo responsable de la derrota del justicialismo y esto es lo que sale tanto en la etapa impresa como en las actualizaciones de primera mañana del diario Los Andes. Además, todos los diarios locales han venido poniendo el foco a lo largo de la mañana en distintas situaciones que han pasado los candidatos. En este caso hablamos de Bermejo y dice en Los Andes Online que agradeció a su compañero de fórmula, Martínez Palau, que agradeció al gobernador y que también hablan del enojo K por el desdoblamiento. Y en la etapa impresa de Los Andes habla de que Bermejo asume la responsabilidad total por la derrota. Cabe mencionar, Gabriela, que a escasos 15 minutos de las 21 horas, que es el horario en el cual ya se podía hablar públicamente de datos, ya ahí fue cuando Bermejo sale a hablar. Sale a anunciar la derrota, así es. Es dramativo, ¿no? Porque los candidatos en general esperan primero que salga el triunfador y después habla del derrotado de las elecciones. En este caso pasó al revés. El Cornejo, que era el ganador, habló a las 21.45 y él habló más de una hora antes. Ya habían reconocido la derrota, había mucho mal humor. Quienes estaban en el búnker cuentan que había mucho mal humor dentro del justicialismo y que sabían que habían perdido comunas claves. Es por eso que salieron a decirlo. Pero lo cierto es que Bermejo dijo, yo asumo toda la responsabilidad de lo sucedido, no tengo a nadie a quien echarle la culpa. Algunos militantes hablaron de fallas en la gestión importantes. Él dijo, puede haber habido fallas en la gestión, pero también hubo fallas en la campana y no supimos llegar a la gente. Así, de alguna manera, se asumía toda la responsabilidad. También le agradeció al gobernador Francisco Pérez. Fue intensamente silbado cuando sucedió esto, cuando nombró a Francisco Pérez y le pidió a los militantes que estaban presentes, que eran muchos, que por favor hicieran silencio, que era un día en que había que respetar la gestión. Intentó como minimizar lo sucedido. Pero lo cierto es que la mayoría del justicialismo que estaba presente ahí en el hotel intercontinental, donde estaba el búnker, lo silbó al gobernador. ¿Algo para comentar de las redes, Claudio? Sí, lo que te decía, mucha gente compartiendo esa foto, esa foto tan contundente de Bermejo, Martínez Palau y Paco Pérez. No digo, con esta expresión tan clara de la derrota. Palau sonreía un poco más, estaba un poco más entero, pero lo de Bermejo era como muy evidente, lo reflejaron, fue una foto de las más destacadas, además de la del triunfo, fue una de las más destacadas en los diarios. Pero también aparecieron algunos comentarios en las redes sociales sobre qué pudo haber pasado y, por supuesto, algunas burlas. En este caso, alguien dice, Bermejo debió ser el candidato en 2011, pero CFK impuso a Paco Pérez. ¿Hubiera sido mejor gobernador? Seguro. Dice, Paco fue peor que Jaque. Así que le está echando un poco la culpa, en este caso, de este usuario, de esta derrota. Y otros, como te decía, hacen esta broma un poco maliciosa, diciendo, Cristina en campaña, fue a Río Negro, chau Pichetto, fue a Mendoza, chau Bermejo. Cristina, seguí caminando. Y pon una foto de la presidenta. Esto es más o menos lo que se está diciendo. La verdad es que, como te decía antes, por parte de la gente de Bermejo, su entorno, los militantes y demás, hay absoluto silencio en las redes sociales. Como decía, Cintia, también hubo elecciones en Tierra del Fuego. Exactamente, hubo elecciones en Tierra del Fuego, pero no fueron cubiertas de la misma manera que en Mendoza, además de, tal vez, por la distancia, también porque se fue a Balotage. Pero los diarios nacionales tuvieron en algún espacio el tema de estas elecciones en Tierra del Fuego, pero en un lugar muy pequeño. Por ejemplo, Clarín habla de que ganó Bertone, que es el candidato K, la candidata, perdón, K, pero habrá Balotage y lo tiene en un lugar mucho más pequeño de que de Mendoza y sí pone el foco en que ganó la candidata K y a lo mejor por eso las diferencias de tamaño, dada su tendencia, la tendencia de Clarín a intensificar su ideología de alguna manera con los títulos. La Nación también habla, solamente en la bajada de la nota de las elecciones de Mendoza, habla, lo nombra, no tiene una nota aparte, de Tierra del Fuego que ganó Rosana Bertone y que habrá Balotage, también dice, pero está dentro de la nota de las elecciones de Mendoza y Página 12, en una parte superior, habla de que los pingüinos ganan en Tierra del Fuego y también tiene una foto de la candidata Lenta. ¿Gabrila? Sí, las elecciones de anoche, la gran ganadora fue Rosana Bertone con el 42,28% de los votos, era la candidata bendecida por Daniel Scioli y por eso había tanto apuesta que triunfara el oficialismo ahí. Federico Siriano salió segundo, era el candidato radical intendente de Ushuaia con el 35% de los votos, pero lo cierto es que como ninguno logró recolectar más del 50%, habrá Balotage... El 50% más uno. Exacto, que es una condición necesaria cuando es una elección presidencial. Habrá Balotage y este se concretará el próximo domingo. Bien, nos vamos al primer corte, no se muevan, ya regresamos, recuerden que ustedes pueden opinar, pueden comentar estos temas y aquellos que hoy no se están abordando, para eso nuestro Facebook Señalú, nuestra web www.señalú.tv y también nuestro Twitter, en este caso con n, en el Corte, ya volvemos. Segundo bloque en Panorama U, primera edición y continúa el plano político, ¿no? Exactamente, y también los medios locales pusieron el foco en la elección de Guaymallén, en este caso fue Marcelino Iglesias del que ganó y obviamente ha puesto el foco acá a raíz de lo que había pasado durante las primarias, en donde había, bueno, había habido este tema de tantos votos impugnados. Entonces, en este caso el Sol, por ejemplo, habla de esto, de que Iglesias es el radical que destrozó al PJ de Guaymallén por el 48% de los votos y en realidad todos los medios lo han tomado justamente porque Guaymallén en las primarias había tomado una preponderancia por la situación en la que estaba y ahora, bueno, pusieron el foco justamente en esto y en que se dio vuelta la elección y ganó el radicalismo también en ese departamento. Y ganó luego de ocho años. Ganó luego de ocho años. Y como decía Cintia, revirtieron los procesos de las PASO, por eso en el PJ había tanta confianza en ese departamento, que es uno de los más grandes, con mayor peso político y territorial, y en realidad terminaron perdiendo la elección. Los resultados que hay hasta el momento con el 98% de las mesas escrutadas son el Frente Cambia Mendoza, que es la alianza del radicalismo, un 47% de los votos, el Frente para la Victoria, un 35% de los votos y el FIT, Frente de Izquierda, un 12% de los votos. Lo llamativo del ex ministro de Salud es que salió muy temprano a anunciar la victoria. A las 7 y media de la tarde, 19.30, ya estaba anunciando su victoria, fue muy criticado por Luis Lobos, incluso hubo algunos mails que se enviaron a la prensa diciendo que se estaba vedando la campaña, la veda electoral, perdón, pero lo cierto es que él ya estaba convencido de que lo había logrado y bueno, salió a anunciarlo por todos los medios a las 7 y media. Y también en redes sociales se movió mucho Marcelino Iglesias. Sí, ayer a partir de las 20 horas se transformó en tendencia en la red social Twitter, estaba entre la lista de lo que se estaba empezando a comentar más que nada y también había mucha gente opinando, también había muchos militantes, por supuesto, eso era lo que más movilizaba, pero también mucha opinión de la gente y acá vemos algunos, por ejemplo, que dice ¿Quién decía que no llegaba el cambio en Guaymallén con Marcelino Iglesias? Y pone una foto ahí de pleno festejo, la podemos ver ahí. Otros dicen Perdés Guaymallén y no tenés chances, eso se sabe. Dice Me alegro mucho por Marcelino Iglesias, una gran persona y un gran dirigente. Por supuesto, no todos están felices. Algunos hacen comentarios como este, dice Marcelino Iglesias más Alfredo Cornejo más Mauricio Macri igual asco. La verdad, contundente con este tweet, no había mucho margen para darse cuenta de qué quería decir, pero más o menos la mayoría eran militantes que estaban felices de haber podido y felicitando a Guaymallén por dar un cambio, justamente. Y de Guaymallén pasamos a Las Heras. También dio otro cambio, también por eso fue foco de los medios locales porque también Las Heras perdió históricamente también ahí en el departamento y Daniel Orozco fue elegido en Las Heras también por el Frente Cambio a Mendoza. El médico que le ganó al vice y rompió la racha del PJ, es lo que dice el Sol en su actualización online y también habla de que Siurka lo llamó para felicitarlo. Y si hablamos de que Las Heras era un bastión peronista más aún, perdón, Guaymallén más aún Las Heras. Más aún Las Heras porque llevaba 28 años gobernada por un justicialista, por diferentes justicialistas, ¿sí? Sí. Administraciones todas peronistas. Lo de ayer realmente sorprendió, sorprendió en el gabinete provincial, en especial porque se habían apuntado todos los cañones del Ejecutivo hacia ahí, con campaña, con fondos para campaña, con la visita de Cristina, con la visita de Daniel Scioli y sin embargo el tradicional, la tradicional comuna peronista se perdió. El médico Daniel Orozco, alguien muy, su ingreso es incipiente en la política, ganó el 43,62% de los votos. El Carlos Sciurca, el vicegobernador, el 40,32. Hay tres puntos de diferencia no más entre ambos, pero considerándose que uno es una persona que recién ingresa a la política y el otro es uno de los hombres más fuertes del peronismo, realmente fue una derrota dura. Claudio. También comentarios, por supuesto, en la red social y muchos no tenían tanto que ver con las felicitaciones a Orozco sino con pegarle a Sciurca justamente, pero primero esto, el periodista Javier Polvani hace cuenta de esto en su propia cuenta de Twitter y dice, Cobos metió la mano en lugares sensibles del tablero provincial como las candidaturas de Orozco en Las Heras y Marcelino en la referencia a Marcelino. Claro, porque Julio Cobos acompañó mucho. Exactamente, o sea que, digamos, lo hacen como el padre de esta victoria, de estas dos victorias que son tan o más, son tan importantes, no sé si más importantes que la ha gobernado, pero son muy muy importantes sobre todo para el radicalismo en la provincia. Por supuesto, lo que te decía, los que empiezan a criticar y dice, hashtag Mendoza Bota, por fin se fueron de Las Heras Miranda y Sciurca con, y abre comillas, Las Heras, puro futuro. Y alguien más dice, qué hermoso, también voló Sciurca de Las Heras. Bienvenido, doctor Orozco, que pueda transformar el departamento y lo haga progresar. Había muchos así y mucha crítica, también mucha burla contra Sciurca y dándole la bienvenida a Orozco, pero eso era lo menos. Como te digo, la mayoría de los tuits que habían tenían que ver, iban directamente, apuntaban contra Sciurca y contra Miranda. Cintia, ¿qué más podemos comentar? Podemos comentar lo que sacó Situ Andino en su página online, en su actualización. Hizo una infografía provincial como para ordenar un poco todo esto de los números y los porcentajes que fueron producto de las elecciones de ayer en toda la provincia y con el título de Conocer dónde ganó el Frente Cambio a Mendoza y el Frente por la Victoria, hizo, publicó un mapa interactivo en donde uno puede ver los porcentajes en cada departamento. Gabriela. Muy interesante la iniciativa porque uno se apota en cada comuna, digamos, en el mapa y puede saber qué porcentaje tuvo, Bermejo o Cornejo, traducido. Las comunas en donde ayer triunfó el PJ son Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, perdón, el Radicalismo, donde triunfó el Radicalismo, Tupungato, Junín, Rivadavia, La Paz, Malargue y General Vear. Si lo vemos en el mapa podemos apreciar de quién fueron la mayoría de los votos y cuánto porcentaje tuvo cada uno. El Frente para la Victoria se quedó con La Valle, Maipú, San Martín, Tunuyán, Santa Rosa y San Rafael. Seis comunas. Mientras que las otras tres que faltan, Godoy Cruz, no se han hecho aún las elecciones, se hacen en noviembre, Capital, ya se hicieron, triunfó el Radicalismo y San Carlos triunfó el Partido Demócrata en su alianza con Frente Cambio a Mendoza. Exactamente y como vos decías, importante cómo se ha modificado también el tema del dominio radical en los distintos departamentos. Así es, porque quedan básicamente bajo dominio radical. Solo tres comunas que son las del Este que ya estaban bajo dominio radical. Junín, Rivadavia, La Paz. Junín, Rivadavia, La Paz van a continuar. Pero las comunas sureñas es altamente llamativo lo que sucedió. Venían siendo administradas por gestiones justicialistas, Malargue, General Ver y San Rafael. El Frente para la Victoria solo logró retener San Rafael. El resto quedó en manos de la administración radical. Ahí justamente estamos viendo el mapa y según donde uno se pose, en el departamento donde uno se pose, puede ver el porcentaje que obtuvo o Frente Cambio a Mendoza con Cornejo, obviamente, o Frente para la Victoria con Bermejo. Ahí, por ejemplo, vemos Gode Cruz que, bueno, como decíamos, obtuvo 60,53% Cornejo, en Ciudad 60,39%, dos departamentos que ya están en dominio radical. Faltaría, resta ver, obviamente, las elecciones en Gode Cruz en septiembre las Paz o en noviembre las generales. Bueno, en General Vear Cornejo obtuvo el 49,45%, Las Heras, Cornejo con el 42,75%, otra de las comunas clave, La Paz, 53,81%, Cornejo también. Así es que, bueno, un poco ahí repasamos los porcentajes de los distintos departamentos a nivel gobernación. Cintia. Exactamente. Seguimos con las mismas noticias. Otra actualización de media mañana fue el encuentro entre el gobernador actual y el gobernador electo. Y hablan de la transición, de que se comienza a hablar de la transición que habrá a partir de diciembre y el Sol Online habla de esto. La primera reunión entre Pérez y Cornejo, Pérez lo visitó en su casa. Decía ayer Jorge Fernández Rojas en la transmisión de Señalú que la primera medida que tomó ya Cornejo como gobernador es esto, reunirse con el actual gobernador Francisco Pérez. Así es, lo invitó ante las cámaras, ante una decena de cámaras que había anoche en el Bunker Radical invitó al gobernador. Ya lo había hecho por teléfono y lo hizo ante la ciudadanía, por lo tanto lo comprometió a asistir esta mañana a su casa. A las 9.30 Francisco Pérez llegaba a desadunar en su casa del barrio bancario a la casa de Alfredo Cornejo y lo esperaron por supuesto cientos de periodistas. La verdad es que se pudieron ver algunas actitudes para destacar de Francisco Pérez durante la mañana. Recordó él mismo porque no lo había recordado ningún medio que Cornejo le ganó ayer por más puntos de los que él sacó en las elecciones anteriores hace cuatro años. Hablaba de 47% Cornejo y Pérez 42% 42% ganó Cornejo perdón ganó Francisco Pérez en el 2011 y ayer se hacía por 47% se sacó cinco puntos más que él. Ese es uno de los buenos gestos y otros que dijo le preguntaron que por qué había ido si Alfredo Cornejo fue su mayor enemigo durante los últimos cuatro años de hecho él lo señalaba como el culpable de trabarle la mayoría de las leyes en la legislatura y dijo que es un gesto que ennoblece a las personas. Ambos estuvieron de acuerdo en que la situación fiscal de la provincia es el primer tema que hay que abordar y después se tratarán otros temas como salud y educación. En los próximos días se va a dar a conocer un cronograma de todos los equipos técnicos que se van a reunir de los dos partidos para hacer una transición ordenada de aquí al 10 de diciembre. Bien, Claudio. Lo que decíamos ayer en la edición en vivo de Señal U sobre las elecciones se sigue manteniendo hoy. El hashtag Elecciones Mendoza fue el gran paraguas que cobijó a todos los usuarios de redes sociales donde tiraron todo tipo de opiniones. Estuvo ayer todo el día y hoy sigue estando porque mucha gente sigue diciendo distinto tipo de cosas como por ejemplo esto. Dice alguien Elecciones Mendoza se votó transición nuevos o viejos los que antes ahora o después seguimos laburando somos los mismos de siempre. Otro dice cuatro años más de austeridad para Mendoza qué divertido. Hashtag Elecciones Mendoza. Aquí un periodista que salió de trabajar empezó a compartir algunas fotos sobre alguien que está tirado en el medio de eso es Alem y San Martín y dice festejó de más Elecciones Mendoza 3 AM que era la hora en la que los periodistas estaban yendo de algunas redacciones. Otros dicen espero que ahora la gente de Difusión Cornejo lo arroba no se agrande tanto y empiece a cumplir todo lo que prometió. Guarden este tweet y otro dice Elecciones Mendoza cuando suban suben los impuestos y ya nos van a ver en la calle alguien ya está amenazando un poco al nuevo gobernador por si llega a haber un cambio drástico y finalmente alguien dice militantes radicales espero que festejen el triunfo con el respeto que ustedes pedían cuando estaban en la vereda de enfrente sean piolas. Bien y también hay tendencias para mencionar ¿no? Algunas de las tendencias que estaban tenían que ver con Cornejo tenían que ver con elecciones siguen siendo de las que se mencionan bajó un poco ahora Marcelino Iglesias que era uno de los más nombrados curiosamente Marcelino Iglesias logró imponerse en la red social con muchos comentarios y no tanto con lo que pasó con Circa a pesar de que había muchos comentarios contra él esto es muy llamativo elecciones Mendoza Cornejo Maradona es otra de las tendencias esta postulación que va a tener que ha dicho que ha dicho Víctor Hugo Morales que él va a aceptar por FIFA es uno de los comentarios y Meryl Streep es la otra que todo el mundo está hablando de ella es lo que rompe un poco todo este comentario político que alguien esté mencionando una celebridad de Hollywood en las tendencias en Mendoza la verdad llama bastante la atención Gabriela ¿qué podemos comentar hoy de la Universidad Nacional de Cuba? Edición Uncudo tiene en su portada de hoy un análisis de Jorge Fernández Rojas quien estuvo ayer durante todo el día en la cobertura de las elecciones que es lo que marca entre otros tips la nota es que el peronismo de Mendoza aparentemente nunca logró identificarse a pleno con el kirchnerismo a nivel nacional que se vio ayer el fin de un periodo marcado por las dos gobernaciones justicialistas la de Celso Jaque y la de Francisco Pérez ambos habían sido candidatos bendecidos por Juan Carlos Mazón y lo que él habla es el fin de alguna manera de esa era de la era Mazón además destacó que el armado político de Alfredo Cornejo fue paciente porque fue juntando de a pocos fuerzas hasta lograr el triunfo muchísimas gracias Gabriela Cintia y Claudio que nos deja esta primera parte del día bueno la noticia hoy la noticia es que Alfredo Cornejo es el nuevo gobernador de la provincia de Mendoza y Laura Montero la primera vice gobernadora también en la historia de nuestra provincia eso es la noticia esa es la noticia del día en los medios y también en las redes sociales muchísimas gracias por acompañarnos nos encontramos a las 20.30 para cerrar la jornada este día lunes en Panorama U segunda edición hasta entonces Panorama U ¡Gracias! ¡Gracias!